... Los fines de semana vienen más, los lunes vienen más guapos porque se nota que el fin de semana te vas con tu marido por ahí. Hombre, hemos aprovechado un fin de semana en ronda excepcional, que está preciosa ronda, hay que decirlo. La de veces que hemos pronunciado Salita en este directo y sabéis que Salita es el mote, realmente, el apodo. Ah, yo no lo sabía, yo pensaba... No, 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 Salita tiene un nombre, lógicamente, Salita es el apodo. En mi casa, por parte de padres, soy los Xorla, entre bujeras me conocen, Xorla, Aragoneses. Los Xorla... Y por parte de madres, los Rabiosos. Los Rabiosos, vosotros tenéis mote en vuestro pueblo, quizás, alguno, apodo. Yo soy el bollullero y el montañé, por parte de mi padre el montañé, por parte de mi madre el bollullero, mi pueblo en tocina. Porque llamarse por apodo es algo precioso, señores. Y eso ocurre todavía en muchos pueblos de Andalucía y en este en concreto donde nos vamos hoy, a Fornes, en Granada, donde han hecho, Toñi, incluso, una guía telefónica con los apodos de los vecinos. La que tiene el día. Ahí están, ahí están todos los días. Los 600 vecinos con sus motes que hoy les vamos a poner a prueba, Jero. Haciendo tiempo. ¡Vamos! Hoy les vamos a probar a prueba. ¡Pararse, quietos! ¡Pararse! ¡Pararse, quietos! ¿Quién los tengo educados? ¿Has dado cuenta? Porque si no, no escucho, compañero. Bueno, Fornes, 600 habitantes, lo he dicho muy bien, Juan Carlos. ¿Qué ocurre aquí? Que todos los habitantes tienen motes y además solo se conocen por los motes. Tú les dices el nombre de Pile y los apellidos y no tienen ni idea de qué es. ¿Qué ocurre? Mira, mira lo que tengo aquí. Por esto venimos aquí. Guía Apotel de Fornes. Esto es una guía donde aparecen los teléfonos de los vecinos de aquí del pueblo por los motes. ¿Por qué? Pues porque hubo un tiempo donde los vecinos no se aclaraban cuando leían el fulanito de tal y copa. No sabían quién era. Entonces el ayuntamiento decidió editar esta guía por motes donde aquí aparecen todos los motes de Fornes. Aparecen todos los motes de Fornes y de la gente que vive aquí y sus teléfonos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar, pero antes os voy a presentar a los capitanes de nuestros equipos. Aquí tenemos, vamos con los aplausos, ¿estáis preparados? Aquí tenemos a Caracoles. ¡Bien! Caracoles. Caracoles. Ahora nos va a contar por qué es Caracoles. Y aquí tenemos a la Cubana. ¡La Cubana! ¡Ole, la Cubana! ¡Bravo! Todo tiene su porqué. Son dos de los vecinos, son dos de los vecinos del pueblo. Carmen la Cubana. Efectivamente. ¿Por qué eres Carmen la Cubana? Porque mi padre era el cubano. ¿Tu padre era el cubano? ¿Y por qué era tu padre el cubano? Pues porque tenía un tío que estuvo en la guerra de Cuba. Sí. Y cuando volvió de la guerra, pues le decían el cubano. Y entonces mi padre dice, pequeñito, que estaba siempre junto con su tío este, iba a todos los sitios con él, ¿no? Y él se quedó con el cubanillo. Luego ya cuando fue más grande, el cubanillo, el cubanillo, pues luego el cubano. Y ya se quedó para siempre con el cubano. Y su hijo, somos los cubanos. Ocho eran, quedan seis, porque en dos ya no están con nosotros. Y además hoy habéis tenido este fin de semana encuentro de cubanos, ¿no? Efectivamente, de cubanos, sí señor. Y por cierto, está soltera, ¿eh? Con esta cara, con esta cara, está soltera. Quítate la gafa que te va a ir molando. Hay una plaga, hay una plaga cubana. ¡Ay, uy! ¡Qué guapa! Hay una plaga que tenemos ahí. Hay una plaga. Yo necesito juntarme también, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo. Efectivamente, Toño, somos una plaga grande. Algo tendremos que hacer. Os voy a presentar al caracoles. Caracoles, ¿por qué eres el caracoles? Pues porque caracoles era mi padre y yo poré caracoles. ¿Y por qué era caracoles tu padre? Pues muy sencillo, porque mi padre tenía el pelo muy rizado, hecho anillo. Y entonces, por lo visto, cuando mi padre, que era el menor de los hermanos, pues asestilaba en la gorra, ponía unos caracolillos, total, que le cortaban lo que se lo ponía en la gorra. Pues menos más, menos más que va por ahí el asunto. Y mis tías. Escucha, menos más que va por ahí el asunto caracoles. Sí, sí, la estoy escuchando perfectamente. Claro, que yo estaba asustada. Ahí viene, por ahí viene. Digo, ¿algún antepasado tuyo que tuvo alguna cornamenta? Pero no, 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 pero eso nunca se sabe. Bueno, claro. Eso nunca se sabe. ¿No has tenido eso nunca? No, no, hasta que yo sepa, nunca. ¿No puede ser? Eso sí es. Y aparte, como eso suele decir, cuando nacen no duelen. No, pero es bonito lo de los motes, porque cuando a uno le llaman por su mote, es que está en casa. Exacto. O sea, yo cuando llego a mi pueblo y me dicen, mira, ahí va la rabiosa. Totalmente. Es que estás en casa, te conoce todo el mundo, conoce de dónde viene, quién fue tu abuela, quién fue tu abuelo. La roja biológica. Es heredado, una herencia bonita. ¿Por qué será? Sigue, sigue, Jeroz. ¿Qué será que le llaman a Toñi la rabiosa? Pues mira, te lo digo, porque mi abuelo era el rabia. Yo tengo un tío banderillero que le llamaban el rabioso. Y era porque la finca donde vivían mis abuelos era la rabia. Le llamaban la rabia. Y entonces allí, vamos a la rabia, el abuelo, el rabioso, el... Y ya, a mí me encanta. Yo todo lo tengo. Ya está. Tengo una empresa que se llama la rabiosa, he montado... Ya está. Todo es la rabia, me encanta. Me gusta, me gusta. Claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, mira, os voy a contar una cosa. Pues aquí hay apodos tan curiosos como la monja. Viloria, chaquetilla, bueno. Y hasta... ¿Dónde está la Viloria? ¿A tú eres la Viloria? Yo es Vilorio. ¿Y yo Viloria? ¿Y tiene una calle también? Sí, señor. Lo que no tiene nadie, lo tengo yo. Ah, ¿de qué sí? Como tenga que pagar el IVI de todas las casas. Y tengo cuatro hijas y son Vilorias. ¿Cómo tenga que pagar el IVI de todas las casas? Pues lo pago y no pasa nada. ¿Ah, sí? Aquí no hay miseria. Sí, señor. Qué simpático. Vamos a darle... El Vilorio nos está viendo desde casa. Vamos a darle un besito. Sí, que lo está viendo, Toñi. Según... Es el número uno. La Toñi, para él no hay otra cosa. Vilorio, hijo. Allí está sentado. Te adoro. Viéndote a ti. Ay, que tenga el Vilorio un audímetro por la gloria del padre. Bueno, ¿vamos a jugar o no? Estaría muy bien. Estaría muy bien. Bueno, compañeros, ¿queréis que juguemos un poquito con este pueblo? A ver, a ver... Y el no te enrolla nada, tío. Me pagan por eso, Antonia. Vamos a hacer un juego. Vamos a decir el mote de alguien y ellos van a tener que adivinar... Os tenéis que juntar a una amiguita, muy poco, que estamos en la tele. ¿Cuál es su nombre original? Yo voy a empezar por esto. Os lo voy a enseñar. A ver. ¿Lo veis? El barbero. Sí. A ver si lo sabéis. Uy, qué maldito. Si yo os digo, el barbero, ¿quién es el barbero? Nombre, de pila y apellido. ¿Quién es? Francisco, ¿qué más? Bueno, dijo los apellidos, no tiene por qué, pero ya está. Olmo González. ¿Cómo? Olmo González. Francisco Olmo González. Olmo González. Verá, yo no me he quedado con... Francisco Pedro Olmo González. ¡Un aplauso! ¡Punto el caracole! ¡Punto el caracole! ¡Punto para el caracole! ¡Punto para el caracole! ¡Ole! Hombre, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerlo al revés. Si yo os digo... Espera, te lo voy a enseñar antes a la gente de casa y a Plato. Mira. Vale. Vamos a hacerlo por el nombre de pila. ¿Vale? Al revés, di el nombre. Si yo digo José Joaquín, José Joaquín Peregrina Aguado, ¿quién es? ¡Mirmaño! 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 ¡Ah, si la ha sido! ¡Hombre! No, el mismo no es. Oye, la gana del tío. ¡Mirmaño! Se lo saben, se lo saben. Se lo saben. Y a mí me habían dicho que aquí no se lo sabían. Bueno, yo según quien me diga Maño, le respondo. Y según quien me diga Pepe... ¿Por qué eres el Maño? Porque ya tengo la curiosidad. ¿Por qué? Se lo decían a mi padre. ¿A tu padre? Que vendría de Zaragoza. Hombre, mi hermano es hermano. Entonces, el Maño soy yo. Bueno, Toñi. Dime. Toñi, vamos a hacerlo. Pregúntale. O están escuchando, te están escuchando, la cubana y el caracol. Pregúntaselo tú. Cubana, voy a por ti que me estás dando un poco de penilla que no has acertado ninguna. A ver. Carpi... A ver. ¿Quién es? Por los nombres difíciles. ¿Quién es Carpintero Miguel? Ah, ese sí sé quién es. ¿Quién es? El carpintero... Bueno... Nombre y apellido. Ah, no. Nombre y apellido de Carpintero Miguel. Pues Miguel Fernández. Miguel. Eso es, sí, 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 lo ha dicho. Miguel Fernández. Fernández me te lleva a ver tú. Muy bien, lo aprendí, un aplauso. Juana. Bueno, es una maravilla que todos los gustan. Oye. Qué polvo. Y tan mal, ¿eh? Y sobre todo que esa relación entre los vecinos es maravillosa. Yo cada vez tengo más claro que voy a terminar una aldea pequeñita. No se pierda. Lo sé, lo sé. Porque es donde se vive estupendamente. Un aplauso para Fonnes, por Dios. Un aplauso para Fonnes. Y hace algo que me hace ilusión. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!